Bueno, here we are. Yo he dicho que la fórmula aleatorio, no sé qué hace, que no esté, bueno, ahora lo escribí. Aleatorio. Fijaros que al escribir, me sale aquí debajo, yo escribo la A y me salen todas las fórmulas que empiezan con A. Aleatorio. Si le abro paréntesis, si le cierro paréntesis, le di a intro, me sale un número décima. Le voy a dar intro, eh, a ver lo que pasa. Ah, no me he cambiado el número. Voy a escribir un número aquí, voy a escribir el 3. Cada vez que cambio algo en la hoja, me cambia el número. Ahora escribo aquí un 4 y me cambia el número. Los aleatorios cambian cada vez que meto un número, así que cuidadito. Porque está eso así, yo. No lo sé, no, está eso así, yo. 6, y ahora me cambia. Nada, así es. Así que si queréis que no cambie un número, lo tenéis que coger, copiarlo, y pegarlo por ahí, decirle, pegar. Pero pegar, no pegar normal. Porque si pega normal, pega la fórmula y te hace lo mismo. Valores. Hay que pegar el valor. Y ya este no me cambia, porque ya he pegado el número. Ya este me puede hinchar de escribir aquí que no... Que este no cambie. Pero... Vamos a jugar los dados. ¿Habéis visto Snake Eyes o no? Que va, una película muy antigua. Aleatorio, 1.5 más 6. ¿Qué dice? Ah, punto entre. Muy mal, ¿eh? Ahora. Voy a copiar la fórmula y la voy a pegar. ¿Habéis visto Snake Eyes? No, ¿no? No. Cuando tú juegas los dados, la jugada de Snake Eyes es 2-1. Ojo de serpiente. ¿Vale? Un 1 y un 1. Entonces voy a empezar a escribir aquí hasta que me salga. ¿Qué va? Aquí no sale nada. Ojo. ¿Cuántas veces tengo que escribir números para tener probabilidad de que me salga? Si ponemos menos 3, puedes probar. ¿Cómo menos 3? Uy, me da lo negativo. Pero no está aquí. Un 1. ¿Cuántas veces tengo que escribir para que me salga? La pila. ¿Cuánto es una pila? No tiene que escribir ninguna vez. No tiene que tener suerte de que me salga. Vale, no es un número de la parte. No. Sí, no. A la primera, sí. Pero ¿cuántas veces lo tendría que escribir para asegurar que me va a salir? O para que creciera la posibilidad. Si lo escribo 36 veces y 36 combinaciones. Debería salir. Pero no va a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es probabilístico. Entonces, te puede salir o no te puede salir. Igual me he ido aquí toda la mañana y no me sale. Y ya me estoy jartando. Venga. La lotería. ¿Cuántos números hay? Entre 10.000 y 99.999. 3 euros. Espérate. Os voy a decir si voy a venir porque el día de la lotería, si me sale, pues ya no me vais a ver nunca más. Voy a poner una foto mía en el modo, ¿vale? Pues para... 59.570. Si sale ese número... No, si me sale el 59. ¿Cómo? Si me toca... No, hombre, claro que vengo. ¿Te ha visto Mr. Bean cuando se monta en el coche? ¿Habéis visto Mr. Bean cuando se monta en el coche? Sí. Pues. Pues. Bueno, pues ya está listo. Bueno, pues ya está listo.